Nos vamos al ámbito político, porque en la primera sesión de Alejandro Soto como presidente del Congreso de la República, se autorizó a Dina Boluarte a poder viajar como mandataria a Brasil. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora presidenta de la República para salir del territorio nacional del 7 al 9 de agosto del año 2023. Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, la presidenta Dina Boluarte podrá participar en la cuarta reunión de presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, del cual el Perú lleva suscrito desde 1978. En la primera sesión del Pleno presidida por Alejandro Soto, los parlamentarios tuvieron posiciones divididas por cerca de una hora, pues Perú Libre apeló a que la jefa de Estado tiene investigaciones pendientes que resolver, pero más allá de ello, se opone a la gestión remota del despacho presidencial. Ella ha sido culpable de todos los asesinatos, la matanza de más de 70 hermanos que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia. Hoy pretenden gobernar a control remoto el país. Esto realmente es ilógico, señor presidente. En esa línea, Ruth Luque anunció una demanda de inconstitucionalidad contra Dina Boluarte por las actividades remotas. Se genera pues este nivel de debate por quienes creemos, no es cierto, que se ha incumplido el parámetro constitucional y creemos que se está generando una infracción. Pero la izquierda no era la única en contra. Jorge Montoya, de Renovación Popular, expuso también por qué la mandataria no debería viajar a Brasil. La señora presidenta de la República estaría incurriendo en la causal de vacancia, colocándose de manera innecesaria en un riesgo inminente para la estabilidad democrática del país. Fuerza Popular, por su parte, respaldó la participación del Perú en Brasil. Mientras que ese proceso sucede, ella en este momento está habilitada para... El Perú, con una riqueza amazónica como la que tenemos, necesita participar activamente de estos encuentros internacionales. Finalmente, en la sesión del Pleno, con 86 votos a favor, también se aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Periodo 2023-2025. ¡Gracias! ¡Gracias!